Hola comunidad Gamer, mi nombre es Marlen Blog, esto es GamerMex, iniciamos. ¿Cómo está bandita gamer? Bienvenidos a este nuevo blog, yo soy Poder Latino y pues ponte cómodo, ajusta muy bien el volumen para que puedas escuchar perfectamente nuestras recomendaciones, así que pues bueno, aquí iniciamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marlen Blog o Master Queen y bueno, el día de hoy yo les voy a recomendar una película que me gusta muchísimo, de ese amor. Y bueno, es la de El Stand de los Besos, a mí como me encanta esa película. Son tres películas, pero si no les interesa, no les voy a dar mi opinión acá. La primera película es la mejor, la segunda está más o menos y la tercera de plano la arruinaron. Pero la primera película y las segundas están hermosas, esas son las películas. Esas tratan de una... De dos mejores amigos. Que, bueno, sí, sí, dos mejores amigos porque sus mamás estaban embarazadas al mismo tiempo, eran mejores amigas y nacieron al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo hospital, o sea, gemelos casi, casi, ¿no? Como quien dice. Los criaron juntos y se volvieron mejores amigos probablemente, los dos eran como hermanos básicamente, se veían diario y todo, incluso llegaron a vivir como en la misma casa y cositas de estilo. Y la cosa es que este chico, bueno, es un chico y una chica, y el chavo tiene un hermano mayor que se llama Noah. Este chico, pues, se llevaban por poquitos años, y la verdad que la trama va de que hacen como tal un stand de besos en una reunión de la escuela, o no, como en una kermes, digamos así, pero pues más moderna, ¿no? De allá de Nueva York, cosas de ese estilo. Y la cosa es que el chico mayor se enamora de esta chica, el otro se enoja, y pasan muchas cosas de ese estilo. Pero esto se desenfrolla en una película muy, muy intensa, pero está muy buena, la verdad, está muy buena. No les voy a decir que termina porque soy spoiler, así que no, pero véanla, está muy buena. Y les digo, es de dos mejores amigos, es la chica, se llama Elle, el chico se llama Flynn, y su hermano mayor se llama Noah. Y les digo, pues sí, básicamente se basa en eso de que estos chicos tienen unas reglas de mejores amigos que los crearon cuando tenían seis años. Y a la hora de que crecen, como que ya no les van pareciendo mucho esas reglas, porque obviamente las crearon cuando estaban chiquitos. Porque, por ejemplo, una de sus reglas era que no podían andar como con familiares del otro. Y pues de eso se desenlaza toda esa película, y pues de verdad se las recomiendo demasiado. Y bueno, ya se me hagan un vlog, va a ser bueno, y nos vemos en el próximo vlog. Bye, bye. Y pues como ya lo vieron gente, hoy toca ver este tema de las películas. Yo escogí una película que se llama Tienes un email, con protagonismo de Tom Hams y Meg Ryan. Esta película es entretenida por el aspecto del cual, cómo es que toma la trama. En aquella época, cuando apenas empezaba esto del internet, de mensajes o el email, se conocen estos dos personajes, pero es por internet. Sin embargo, ya cuando se llegan a conocer en persona, es un poco contradictorio. Porque llega al punto en el que el personaje de Tom Hanks, si no mal recuerdo, quería vender o quería comprar, no recuerdo ya muy bien, ya tiene tiempo, lo que era una biblioteca. Y sin embargo, la chica que es Meg Ryan, quiere intentar preservar esto. Entonces, es una lucha tanto, pues sí, ética de, no, pues ya no sirve, otros sí sirven. Sin embargo, en línea, pues se intentan ahí llegar a un punto, por qué no decirlo, no neutro, sino que entenderse a sí mismos. Llegando a haber una escena muy curiosa en la que necesitan los dos a tener una escena. Y sin embargo, el personaje de Meg sí llega, pero el de Tom Hanks no, porque ya habían tenido problemas anteriormente. Sin embargo, él se presenta, no con el nombre de su usuario de email, sino con él como persona. Cuando empiezan a entablar una conversación, bueno, ok, cada quien se va a su lado, cada quien se va por su camino. A la hora del trabajo de la chica, hasta uno de ellos dice, no, qué tal si era una persona que te iba a hacer daño. O mira, le empiezan a enseñar varias noticias en las cuales, pues la chica se queda, no, qué tal si se enfermó, qué tal si tuvo un contratiempo. Entonces, empiezan a especular quién es y al final, cuando se conocen, pues sí, obviamente empieza esto del clímax, los problemas. Pero la parte final de esta película es muy conmovedora y, por qué no decirlo, llamativa. A mí, la verdad, me llamó la atención esta película, no solo por el tema de cómo lo maneja con las redes sociales, sino que hay personajes que vemos ya que hacen protagonismo en películas ya más recientes. Sin embargo, conviviendo todos ellos, pues es un poco extraño, la verdad, y, por qué no decirlo, agradable ver cómo se hace esta química entre los personajes. Tanto los primarios como los secundarios e incluso los personajes fantasmas, los que nada más aparecieron casi una vez. Es muy curioso, la verdad. Se la recomiendo esta película, más si la ven con pareja. Y, por mi parte, eso sería todo. Yo soy Marcus Fenrir, se cuidan, se protegen y nos vemos hasta el próximo vlog del Gamermex. ¡Adiós! ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino y, pues bien, la película de Amor. Hay muchísimas películas, pero una de mis favoritas, una del 2010 que se llama Mi Nombre es Hank, Hank and the Dead. Esta película a mí me encantó. Dura... Llego que alrededor de tres horas. Está un poquito larga, pero toda la película te la pasas bien, me te dicen. No sientes el tiempo. Esta película es... Pues bueno, es prácticamente... Una drama, es una historia bien cabrona porque se platica la historia de un helado que tiene... Vaya, problemas que no se conocían, no eran muy famosos en su... Son donde nací, ¿no? Mamá trataba de apoyarlo lo más posible. Autismo, creo que es lo que tenía. Y resulta que... Muy buena. Bueno, lo apoyó siempre. Yo, tu hermano, pues era una persona, digamos, normal. Te lo llevo a los Estados Unidos porque ellos eran de... Es... Eran de allá por... Por Areva Saudita, de... Y toda esa zona. Eran de esa zona. Musulmanes, en la palabra eran musulmanes. Y pues su hermano se fue, tuvo, digamos, estudió, este... Al ser personal normal, pues tuvo la oportunidad y tuvo la fortuna de irse a trabajar en los Estados Unidos. Cuando fallece la mamá, pues bueno, que va a su hermano, no le quitaba de otra. Pues bueno, Hank tuvo que arrearse solito de cierta manera. A pesar de que vivía con su hermano, pero pues bueno, conoció el amor. Con el nombre. Mira. Pues bueno, ahí viene toda la temática. El amor, no se las voy a expoliar. No la han visto, tiene que verla. Está muy chungona la película. Y todo lo que hace este cabrón de Hank, todo lo que hace, precisamente por mandí. Y prácticamente por amor. ¿A qué es lo que tiene que hacer? Pues resulta que, precisamente pasa lo del Madres de Torres Gemelas. Ellos, como vienen de esa región, siempre fueron muy... Bueno, no siempre. Al inicio todo era, ni a las obrojuelas, hasta el desmayo. Ya fueron señalados, fueron culpados, fueron... Bueno, los veían en la calle y ya sospechaban de ellos, ¿no? Madres de una clave, etcétera. Entonces, pues bueno, todo lo que al final Hank hace, por amor, porque entraron en crisis. El bandera le pidió solamente una cosa. Y él lo tomó literal y dijo, ah, voy a hacer y lo hizo. Y bueno, termina mucho en Gona. Así que no se los recomiendo, sino que lo vean. Ya la vieron, sienten los que tal les pareció. Pues bueno, él les dejó la recomendación. Yo soy Poder Latino. Nos vemos en la siguiente. Pues qué tal, Sabanuchis Gamer. Yo soy Dracón. Y, pues bueno, la película de amor que te voy a recomendar en esta ocasión. Va a ser la película de 10 cosas que odio de ti. La verdad es que es una película bastante entretenida. En la cual sale nuestro gran protagonista, Hugh Bleyer. Que en paz descanse, ya falleció en la película de... Cuando grabó la película de Batman, El Caballero de la Noche. Este gran actor, que la verdad hizo grandes películas como... Que también te puedo recomendar esta película. Este corazón valiente o corazón de caballero. La verdad, bastante buena de la época media. Y bueno, pero bueno, en este momento yo te recomendaré 10 cosas que odio de ti. Que es muy buena de romance, de juventud. De la época de la preparatoria secundaria. En la cual un chico quiere ligarse a una de las chicas más populares de la escuela. Pero se lo ve imposibilitado por las situaciones en las que está. Y que, pues, esta chica está siendo también botejada por el chavo más galán de la escuela. Según en ese momento. Entonces empieza una rivalidad. Y necesita apoyo, tanto económico, como en lo amatorio. Y por qué no le viene la ayuda de cómo llegar a esta chica por medio de su hermana. Porque si no sale su hermana, esta chica tampoco sale. Entonces busca a alguien rudo. Y en este papel sale Hugh Deyer. Para poder ligarse a la chica difícil, a la hermana difícil. Para poder salir con la chica más cotizada de la escuela. Entonces suceden un montón de cosas que tú ya verás en la película que yo te recomiendo ver. Que la verdad es bastante entretenida, divertida, graciosa por momentos. Y que la verdad nos llena muchos momentos de risas, de ternura. Y conmueve mucho esta película para esta fecha del 14 de febrero. La verdad es que 10 cosas que hoy de ti es una de las mejores películas que he visto. En este contexto del amor y romance y todo eso. Y motiva, yo creo que a los chavos nos motiva ese tipo de situaciones. Porque a veces nos vemos enfrascados en esas situaciones. Con las morras, con las chicas. Entonces 10 cosas que hoy de ti. Creo que es una gran película que puedes o tienes que ver. Tienes que verla, búscala. Y la verdad te la recomiendo al 100. 10 cosas que hoy de ti. Y, ah, los dos personajes. No me acuerdo cómo se llama el otro actor. Pero está muy chavo, muy chavo. Sale Heath Ledger y el otro que la hace de Robin. El que iba a ser el futuro Robin en Caballero de la... Batman. El Caballero de la Noche Asciende. El que iba a ser la de Robin. Entonces ahí te lo dejo. Estos dos actores salen. Imagínate, salen en esta película ya cuántos años tiene. Y salen muy chavitos para que también los ubiques. Vale, pues. Esta es la película que te recomiendo. Y si tú quieres también ver algo más rom... Algo romántico, pero... Con toques de peleas y algo así. Pero no peleas peleas, sino peleas competencias de la época medieval. De los caballeros y todo esto. Pues también The Heath Ledger. También está también la de Corazón de Caballero. Que también es una película muy, muy romántica. Pero también bastante entretenida. Yo te la recomiendo. Y son mis recomendaciones de tu amigo Hidracorn. Nos vemos hasta la próxima. Esto es el Vlogs de Game of Mers. Y ¿saben qué? Felices, felices juegos. Bye, bye. Bueno, bandita. Esto fue todo por el día de hoy en este vlog. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Darle like. Comentar. Activar la pinche campanita de notificaciones. Para que le lleguen ahí los pormenores de cada publicación. Que hagamos en los videos subidos. Más en estos vlogs. Que hacemos nuestra recomendación. Bueno. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.